Un día llegará Que ya no sepa que seguir contando Y entonces yo me callaré Y ya me quedaré callado Un día llegará Que ya de tanto que cante De tanto mi voz ya no será mi voz Mi canto no será, mi canto seré Quien todo lo dio por triunfar Dejando sus vidas pasar Hecha a pedaz Seré un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas Más 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 A esa A esa La he querido yo Arrabiar La he querido yo Morir Tú no puedes figurarte Como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves Destruida de robar Yo le he escrito mil poemas A sus ojos y a su piel A esa que la me está hidrando troncos Con bolachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se le rena como a la quiera Yo le di mi vida entera Y hoy se la valía otra vez A esa, a esa La he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada Quien se lo iba a suponer A esa A esa que la ves ahí dando troncos Con borrachos, con ilusos Esta noche aquí En esta su casa Y esta canción a continuación Que es de mi amigo Alejandro Jaén Les deseo que nunca les suceda Lo que dice la letra Porque es bien difícil de resolver Se llama esta canción Contigo No Que duro es para mí decirte Que no quiero Que ya no puedo amarte a sola Si en secreto Porque te quiero tanto y tanto Te respeto Créeme Que ya no puedo Yo soy amigo Yo soy amigo de ese hombre Mucho antes Mucho antes de que él llegara A ser tu amante Y sé que a ti te quiere mucho más Que a nadie Como puedo yo engañarle Como podría después Mírate a ti Háblame con él Como podría después Sabiendo que le he sido infiel No lo puedo traicionar Contigo no lo engañaré Yo soy su amigo real Contigo no perdóname Como podría después Mirarte a ti Y hablar con él Como podría después Sabiendo que le he sido infiel Y ahora márchate tranquila Y sin temores Que él nunca sabrá por mí De tus errores Yo soy amigo y compañero Yo soy amigo y compañero De ese hombre Como puedo yo engañarle Como podría después Mirarme a ti Y hablar con él Como podría después Sabiendo que le he sido infiel Sabiendo que le he sido infiel No lo puedo traicionar No lo puedo traicionar Contigo no lo engañaré Contigo no lo engañaré Contigo no lo engañaré Contigo no lo engañaré Esta es una canción que hemos preparado Que no podía faltar esta noche Porque es una de las canciones preferidas De las damas de nuestro álbum De secretos Con el maestro Manuel Alejandro Se llama Voy a llenarte todo Aflócate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Desliza ese vestido Que va seguido aquí Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a llamar Que voy a llamar ante tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Desbócate de pisa De todo lo demás Se deja correr en mis manos Por donde te estremece Quiero por fin tenerte Quiero por fin tenerte Y hacerte mi ala Voy a llenarte toda, toda Llenetamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Desliza ese vestido Desliza ese vestido Que va ceñido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a llenarte toda, toda Que voy a llenarte toda Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Y a cubrirte con mi amor Desbújate de mi amor Descálzate de mi amor Y a cubrirte con mi amor Voy a llenarte toda, toda en esta mente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cumplirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cumplirte con mi amor, todo tu cuerpo Voy a llamarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no lo condenemos al afuera que he vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas Espera, aún me quedan en las manos que morirían en mis manos si te fueran Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría Si te voy Esta música que mis compañeros interpretan de maravilla Sim, I've got you under my skin 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 I've tried all 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 my skin Bueno, baby, I know them well I have got you under my seat Sacrifice anything come what might For the shake to have a new near In spite of a warning voice Comes a little light and repeats and repeats and repeats Don't you know you're a fool? You're never gonna win Use your mentality Wake up to reality Any time I do just the thought of you Make me stop before I begin Because I've got you under my skin Yeah, I lose my shirt ¡Gracias! 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 Que feo amor, 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 y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con esto me quedo yo Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que has dado Para darme esa fuerza que has dado Pero te juventud Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Yo he perdido Yo he rogado de acá para allá Yo he rogado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios que tú no llorarás Por lo que puede vivir Es gracias a las canciones que hemos obtenido también recientemente como esta De nuestro amigo Pérez Botija que se llama ¿Y qué? Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se entere y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Que al hacer el amor Estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrío Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Contamos Contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos culpan hoy ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos juzgan hoy ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo Porque el alba se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave ser es lisa Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es sumo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como río Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos El amor acaba El amor acaba Porque el corazón de darse Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como río Cada instante nueva el agua El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Por la carne y por el beso Bienvenidos a nuestro mundo romántico Y para ello Nada mejor que la poesía Incomparable del maestro Manuel Alejandro ¡Gracias! 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 Gracias señores, José José en la cumbre, y José José, el ídolo número uno de América y de Puerto Rico, sigue siendo de todos ustedes, a ver, a recibirlo como un hijo nuestro, en este homenaje a todas las madres, José José en la cumbre. Muchas gracias. Y les entrego esta hermosa canción que tampoco podría dejar de cantar esta noche, del maestro Roberto Cantoral, El Triste, y gracias por venir. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondina emigró. Presagiando el final, qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo en soledad, no sé, si vuelvo a verte después, no sé, qué de mi vida será, sin el lucero azul de tus dedos. Hoy quiero saborear a mi dolor, pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Hoy lo que sea, si, se la cuesta, si, se la cuesta, si, se la cuesta, si, se la cuesta. Te convido a ayudarme a vivir Hoy quiero saborear a mi dolor Pido compasión y piedad la historia De este amor se escribió para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir